Hola, ¿cómo están? Quiero anunciarles el lanzamiento del sexto Yo Pago, Tú Pagas, Ellos Gastán Esta vez se va a llamar también cada vez más federal Porque aparte de la información de costumbre de nación, provincias, legisladores, municipios de Buenos Aires Como te vieron los últimos tres trabajos Vamos a adaptar los municipios de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Salta, San Juan y Catamarca y Entre Ríos Todos han sido enfocados en el gasto político Y como va a ser, las locuras que muchos no te informan No solo los que gustan los legisladores, sino que he detectado, por ejemplo Provincias donde hay concejales de una ciudad que cuestan más caros que los diputados provinciales Y algunos más caros igual que los diputados nacionales Mucha tira para cortar el gasto público Eso te lo muestro en el próximo Yo Pago, Tú Pagas, Ellos Gastán Cada vez más federales, en semanas a disposición